Ya no me importa donde estés, ni con quien estés, en quien pensarás Ya no me importa saber qué haces, o si te sientes bien, si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te acariciarás? Hola Poli Mamá Coco Ya no me importa donde estés, ni con quien estés, en quien pensarás Ya no me importa saber qué haces, o si te sientes bien, si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te acariciarás? Saben que ese hombre no soy yo, quien tocará tu dulce piel Saben que ese hombre no soy yo, quien te hará el amor, quien te hará mujer ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿Quién te acariciarás? Con los llamados Ya no me importa donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Ya no me importa saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te acariciarás? Saben que ese hombre yo soy yo ¿Quién tocará tu dulce fiel? Saben que ese hombre yo soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿En quién estarás? ¿Y qué es para mis sueños? ¿Más a febrera? ¡Júrgale! ¿Y qué es? 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 ¿Y qué es?